¿Hay que cambiar alguna de las estrategias de cara a lo que va a hacer en noviembre? Siempre. Si alguien cree que cualquier resultado de la elección no tiene que hacer autocrítica, mirar, hacer una corregión, es una mirada muy suburbia. ¿Dónde pasa la autocrítica? Eso se va evaluando en estos días, hay que mirar, hay que hacer análisis. Los análisis en los dos días posteriores a cada elección no son buenos porque están todos motivados y muy subjetivos en virtud de los resultados, que hay que sentarse con la cabeza fría, analizar, tomar los mejores caminos. Nosotros entendemos que hemos elegido un buen camino, que lo hemos construido entre todos. Yo les decía hoy, fíjense en el caso, en el día de hoy, ustedes han estado entrevistando a Rubén Sárez, a Marita Benavente, empezamos con una ley. Hoy vamos a presentar dos proyectos de ley muy importantes para la provincia de San Juan, que aquí tienen conciencia en tecnología e innovación y economía y conocimiento. Y empezó como una idea de tratarlo en las comisiones. Después lo ampliamos a diputados, después lo ampliamos a las universidades y a los INTA, INTI y CONICET. Es decir, buscando que estas dos leyes, que son los más importantes, tengan la pluralidad de ideas de toda la sociedad. Porque en definitiva, una ley que sale de acá, no es la ley, ni del Poder Ejecutivo, ni del autor, ni de la oposición, ni del oficialismo. Es la ley de la Cámara de Diputados. ¿Despartan cambios en el gabinete? ¿Se planteaba a nivel nacional? ¿Han podido conversar con el gobernador en relación a esto? Nosotros no hemos hablado, y yo no he hablado ni de cambios. Primero, porque no nos corresponde. En el caso provincial, es un resorte exclusivo del gobernador. No he escuchado absolutamente nada en este sentido en el gobierno provincial. Y en el gobierno nacional, el presidente ha hablado de corregir, de hacer correcciones. Las correcciones que tenga que hacer son un resorte exclusivo del presidente. No corresponde que nosotros opinemos sobre el mérito o no de hacerlas, y cuándo y con quiénes. ¿Puede hacer una valoración de lo sucedido en capital, en iglesia, en esos lugares, en esas jurisdicciones donde no pudieron avanzar? El capital, históricamente, en las legislativas, en las PASO, ha pasado exactamente lo mismo que ahora. No ha cambiado nada. El electorado de capital es un electorado particular, que tiene un comportamiento muy parecido en todas las relaciones. Si ustedes revisan las estadísticas o los datos de los últimos tres PASO en legislativas puras, pasan estas cuestiones. El oficialismo no tiene buenos resultados en las PASO normalmente, ni en las generales tampoco. Pero es una característica propia de estas relaciones legislativas, a la cual hay que respetar, atender. Digo, creo que es una cuestión que se sucede, que hay que escuchar también ese mensaje, y preocuparse, obviamente, y ocuparse. ¿Y en iglesia? Pasa. ¿Y en iglesia? Pasa. Gracias.